La carne de cebrada es muy sabrosa, tiene... es como un adobo, no es tinga-tinga. Estamos aquí en Coyoacán, en Niguera número 10. Aquí estamos en el centro de Coyoacán, vendiendo pozole, estilo Michoacán. Estilo Michoacán, ¿cómo es ese estilo? Es rojo, sí, con carne de cerdo. Las de huiclacoche. Y también vi algo muy característico, porque dice light. ¿Por qué son light? Dime. Porque no tienen grasa, son alcomal. Oh, entonces está bien para conservar la línea. Para ellas no engordan. Quesadillas, pancita y barbacoa. Tenemos cuatro estilos. Elote asado al carbón, elote asado con grasita, chile de árbol, epazote. Y otra cosita que no te podemos decir, porque es el secreto de la casa. Ellos hacen hot cakes con figuras de animales, de personajes, de caricaturas, cualquier cosa. Y entonces ahora que estamos en las fiestas patrias, también pueden realizar banderas, no sé, hasta Miguel Hidalgo, ¿no? Cualquier cosa. El retrato de Miguel Hidalgo o José María Morelos y Pavón, lo que ustedes pidan. La coche, el queso, la carne, el picadillo y de todo. Bueno Luis, hemos llegado al final de nuestra emisión, pero cuéntame, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, ¿eh? Comí muy rico. Muy bien. Y bastante, ¿no? Sí lo noté, la verdad, sí comiste bastante. Pero la verdad es que está muy, muy rico, ese sabor mexicano que a todos nos gusta. Y espero que ustedes lo hayan disfrutado igual que nosotros. Y pues nos veremos en nuestra próxima emisión, ¿no? Yo soy Luis. Yo soy Estivaliz. Y nos vemos en la siguiente emisión de... ¡Lotería! ¡Lotería!